Hola chicos, problema de geometría 167. Un punto P dista 25 decímetros del centro de una circunferencia de 7 decímetros de radio. Calcula la longitud de la tangente trazada desde el punto P a dicha circunferencia. Vamos a hacer esa dicha circunferencia. Que al parecer tiene de radio 7 decímetros. Y hay un punto P que dista 25, es decir, que dista 3 veces 7 más algo. Voy a sacar por aquí ese punto. A ver si con esto tengo para los aproximados 25. Estos son 7, utilizamos para transportar, claro 7, lógicamente ya tenemos 7. 14, 21 y 7 y 2, bueno, todavía no llevaría. Estaría por aquí, pero vamos a imaginar ya que esté ahí. Venga, no vamos a ser quisquillosos, ni vamos a romper la pizarra por nada. En fin, allí está el punto P y dice el valor de la tangente, es decir, de esta, que tocaría aquí en un punto. Ahora sí que lo tiene peor. Esto es el colmo de las chacuzas, pero bueno. Sí, sí, rectifique que no se ve. Sí, sí, rectifique que no se ve. Mal el punto, mal la tangente. ¿Qué le queda ya bien, profe? Bueno, en fin, sabemos que este radio sigue como que iba a ser ahora recto. Después de todos los errores cometidos ya solo falta que exijamos al radio que sea perpendicular. Ya, solo se lo exijamos. Lo que sí que vamos a necesitar es esta recta, la que une el punto, bueno, el centro, que siga partiendo, intersectando a la circunferencia porque necesitamos de los dos segmentos. De las tres maneras que hay de calcular la p, o el valor de la potencia de un punto respecto a una circunferencia, aquí nos vienen dos, bien para resolver ese problema. Porque el problema, en realidad, es que calcula la longitud de la tangente. Sabemos que P es, por una parte, de las tres maneras, una de ellas, P, A, por P, B. Y eso ya, repito, P, A, por P, B. P, A, por P, B. Que sí que vamos a poder calcular. Y luego, y luego, cogeremos otra de las maneras de calcular la potencia, que es su tangente, la tangente de P a la circunferencia, A al cuadrado. Así de simple. Así que, si tenemos P a, nos dice de qué distancia, sí, 25. No, 25 no. No, 25 es desde el centro, aquí. Si usted quiere coger P a, tiene que quitar estos 7. Vale, pues 25 menos 7, 18. Así que P a es 18. Y ahora, y ahora, estos 18 más 2 veces 7, es decir, más 14, que serían 32. O sea, 18 por P, B, que es 32. Y esto es P. 18 por 32. Vamos a hacerlo. Aunque luego vamos a tener que buscar raíces cuadradas, por supuesto. Pero bueno, 18 por 32, igual, 576. Así que P, o con la potencia del punto, son 576 decímetros cuadrados. Porque P viene expresada en decímetros cuadrados, ya que hemos multiplicado una longitud de decímetros por otra longitud de decímetros. Y esto va expresado en decímetros cuadrados. Yo, si quieres que te confiese mi ignorancia, creí que este valor numérico de P no vendría expresado en unidades cuadradas. Porque, claro, verlo en unidades cuadradas es verlo en superficie. Y lo que sí sabemos es que, en todas las fórmulas donde hemos tenido que calcular superficies, se multiplicaba una longitud por otra longitud, sí, y daba una superficie. Pero con una condición. Que esta longitud fuera perpendicular, perpendicular a la segunda. Esta con esta. Y entonces sí, que sigo un cuadrado. Lado por lado. Muy bien, longitud por longitud, pero hay ángulo recto. Un rectángulo. También. Un triángulo. También. ¿Eh? Porque tú multiplicas base por altura y aquí están los ángulos rectos. Un rombo. También. Bien, con sus diagonales. Y así todas. ¿Eh? Pero, claro, aquí no los hemos visto montados a este segmento con este otro de forma perpendicular para decir que fueran decímetros cuadrados. Porque yo, longitudes, longitudes, en un rombo, por ejemplo, yo podría multiplicar un lado por otro lado o por una diagonal. Sería una longitud por otra longitud. Pero no me daría en una superficie puesto que no están formando ángulo recto. Para poder luego disecionarla, descomponerla en los cuadraditos de superficie de la unidad que aquí hubiéramos cogido. Bueno, pues, ahí lo dejo eso. A ver si algún matemático me contesta y me dice Sí, profe. Aquí son decímetros cuadrados por esto y por esto. Encantado. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Vamos a fijarnos en el valor numérico de que P es 576. Y, por otra, de las maneras, de las tres maneras de potencia de un punto respecto a una circunferencia, sabemos que era también una de ellas que era P igual a esta tangente al cuadrado. Es decir, a P de P de al cuadrado. P de al cuadrado. Así que si 576 es igual a P al cuadrado, pues vamos a ver que la raíz de 576 sea igual a P de 24. Bueno, pues sí, sí. Se puede dar perfectamente un número entero. 24 es P de. Y ya hemos encontrado el valor de la tangente. Para que veas cómo se compaginan los distintos valores, esto sería 24. Bueno, un poquito más, que ya sabes que P está por ahí. Esto sería 25. Esto era 25. 25, que es la hipotenusa de esto. Luego tiene que ser mayor. Y esto sería 7 de radio. Hasta luego, chicos.